Te gustaría conocer los santuarios marianos acompañado del maestro Pepe González y el investigador de la Virgen de Guadalupe, Juan Tadeo Punleón. Vive esta hermosa experiencia de estar en Semana Santa y Pascua. Dieciséis inolvidables días. ¡Gracias! Un encuentro con Nuestra Madre Santísima en sus distintos santuarios conoce su historia y su mensaje en cada una de sus apariciones. Reserva ya tu lugar cupo limitado.